Y el alcalde electo de Lima, Rafael López Aliaga, anunció la posibilidad de declarar en estado de emergencia alimentaria y sanitaria la ciudad de Lima. Dijo que el escenario lo está analizando con sus abogados. Quiere poner en marcha una medida extrema para la capital. Estoy estudiando inclusive la posibilidad de declarar en emergencia alimentaria, sanitaria, la ciudad de Lima, porque tenemos dos millones de hermanos nuestros que están pasándola muy mal en el tema de alimentación, en el tema de seguridad, en el tema de agua inclusive. ¿Usted tiene facultades de declarar en estado de emergencia por parte de la municipalidad? Mira, es justamente lo que estoy analizando con mis abogados. El primer informe es que sí. El alcalde electo de Lima, Rafael López Aliaga, precisó que ya está ajustando los detalles para un posible estado de emergencia. Pero quiero ver qué consecuencias tiene también, porque estoy estudiando el tema para el shock de ordenanzas del día primero, 2 de enero, los primeros días. Hay que tener unas 50, 100 ordenanzas para dar las líneas maestras de lo que va a ser la gestión metropolitana. López Aliaga sigue reacio a dialogar con el presidente Pedro Castillo. Su respuesta es clara ante un escenario de posible acercamiento por parte del jefe de estado. Si el presidente lo llama para trabajar por el bien del país, ¿le contesta la llamada? Yo no pierdo mi tiempo. ¿Para qué voy a darle un aval a una persona que yo, mi opinión es que es una persona intrínsecamente corrupta? Entonces no pierdo mi tiempo. Creo que tengo otras instancias con las cuales trabajar. El electo alcalde también se refirió al accidente en la nueva vía del Pasamayito, a tan solo horas de haber sido inaugurada. Pero también poner guardavías. Ese camión que se ha dado varias vueltas no debió, si hubiera habido guardavías y no llantas que tú has visto que han puesto ahí, no hubiera pasado este accidente trágico. La comuna limeña señaló que las llantas colocadas en la zona del accidente no pertenecen a la obra y que hay guardavías en los puntos de mayor riesgo. Estas declaraciones las brindó tras su exposición en el X Congreso Anual de Empresas Familiares y Gestión de Patrimonio. Gracias.